Habla la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Quiero expresarles mi agradecimiento por todo el trabajo realizado a lo largo de este año. Al personal docente, al personal administrativo y a nuestros estudiantes, agradecerles todas las actividades que realizaron. Fue un año particularmente difícil. Marcó el regreso a las actividades presenciales. Enfrentamos nuevos retos, pero salimos adelante. Volvimos a estar juntos, a realizar todas las actividades que nos unen y que nos hacen fuertes con discusión. Gracias, gracias por todo.